¡Suscríbete, que no te cuesta nada! ¡Dale me gusta, que es gratis! ¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Después de tantas noticias negativas, por fin una pedazo de noticia. En mi opinión, es la mejor noticia del año. El Barcelona en estos momentos está cerrando un acuerdo con un patrocinador catarí para ceder su nombre a un equipo de Catar, atención, por más de 100 millones de euros al año. ¡Ojo! Y esto no es todo. Una fuente catarí de las más importantes acaba de asegurar que parte de este dinero de los 100 millones que va a ingresar el Barcelona en breve lo va a utilizar para fichar a Neymar Jr. el próximo mes de julio. Sabemos que Neymar juega en el Paris Saint Germain, que pertenece al estado de Catar y la misma fuente asegura que las negociaciones entre Catar y Barça por el fichaje de Neymar están muy avanzadas. Sin lugar a dudas, es un auténtico bombazo para nuestro querido Barcelona que se va a confirmar en breve. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos! ¡Vamos!